Quilombos de medicina tradicional. El reconocimiento de los quilombos, según las mismas matronas, presenta la posibilidad de ser y formar comunidad en los territorios. Para nosotros es tan importante la vida como la muerte, pues cantamos cuando nace el niño, cantamos cuando muere el viejo. La mayoría de sus conocimientos son transmitidos en el ejercicio de la práctica, sobre todo por los abuelos. ¡Suscríbete al canal!